¿A quién quieres engañarte si puedo leer la verdad en tus ojos? Y sé que mienete, ¿para qué disimular? Estás aquí sin estar preocupada e indiferente, ¿a dónde quieres llegar? Si el amor es mucho más y el corazón, el corazón nunca mienete. Si le quieres de verdad, no pierdas tu tiempo más, te deseo mucha suerte. Corre y ve con él, no lo doy de mujer, ¿a qué engañarte más si no ganas nada? Corre y ve con él, hoy me toca perder, yo nunca me imaginé que fueras tan falsa. Corre y ve con él, no lo doy de mujer, no lo doy de mujer, no lo doy de mujer. Corre y ve con él, no lo doy de mujer, ¿a qué engañarte más si no ganas nada? Corre y ve con él, hoy me toca perder, yo nunca me imaginé que fueras tan falsa. Corre y ve con él, no lo doy de mujer, ¿a qué engañarte más si no ganas nada? Corre y ve con él.